Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación, el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa UDMACH y CETET realizaron primer festival intercolegial de teatro. Veamos. Como parte del convenio existente entre la Universidad Técnica de Machala y la Secretaría Técnicas de Drogas, del 27 al 29 de septiembre se realizó el primer festival intercolegial de teatro sobre prevención y consumo de drogas en el local del mini teatro del paseo Shopping Machala. Para promover el compromiso con el arte y la cultura y el cultivo de valores en los estudiantes de los centros educativos secundarios de la ciudad y la provincia como estrategias que permitan la recreación de actitudes y conductas preventivas al consumo de drogas. En este festival de teatro participaron diferentes colegios de la provincia, donde pusieron en escenas a través de sus presentaciones sus dotes artísticas. En este espacio cultural participaron autoridades de la UDMACH, así también como docentes de las diferentes carreras de la universidad. La Universidad Técnica de Machala firmó convenio con varias instituciones para la realización de prácticas pre-profesionales de sus estudiantes. La mañana de este miércoles 27 de septiembre del presente año se realizó la firma de convenios específicos de prácticas pre-profesionales entre la Universidad Técnica de Machala e instituciones como el Sindicato Provincial de Choferes Profesionales del Oro, el Colegio de Ingenieros Civiles del Oro y la Agencia de Medios Óptimos. Unir esfuerzos y recursos disponibles de la UDMACH con las instituciones firmantes para realizar las prácticas pre-profesionales de los estudiantes, con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos y contribuir al desarrollo de la sociedad. El abogado, Marcio Galarza Orellana, Secretario General del Sindicato, agradecieron el espacio brindado por la institución a través de la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas, dirigidas por el ingeniero Luis Brito Gaona. Empeñado siempre en tener esas relaciones cordiales con la Universidad Técnica de Machala, ya que ella está sirviendo no solamente a la comunidad estudiantil, sino también a toda la comunidad orense. Y es por ello que solicitamos este convenio con la finalidad de tener a los pasantes de las diferentes carreras que tiene la Universidad Técnica de Machala para que puedan hacer sus pasantías en nuestra institución. De eso se trata, tratamos de nosotros también extender la mano a nuestros compañeros que quieren ser profesionales y están cursando por las diferentes universidades o diferentes títulos que quieren obtener para que con ellos puedan hacer las pasantías en nuestra institución. Nuestro compañero, pues, director Washington Barrisuelta Pineda, también, pues, preocupado y presto también para poder enaltecer nuestra radio, es lo que se ha podido también, pues, hacer este convenio para que los estudiantes de comunicación social vayan a hacer sus pasantías en nuestra emisora Radio Vía 1160 AM, para que así puedan desarrollar todo lo que ellos han captado en su educación y lo puedan poner en práctica. Entregó 18 nuevos profesionales en medicina y enfermería. La Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala incorporó este miércoles 27 de septiembre a 18 nuevos profesionales en las ramas de las ciencias médicas y enfermería. El acto se realizó en el Aula Magna de la Unidad Académica de Ciencias Químicas de la Salud a partir de las dos y media de la tarde, con la presencia del decano Marcelo López, subdecana Giovanni Santos y los miembros del Consejo Directivo por los docentes, servidores y estudiantes. Durante la graduación, los cuatro médicos y las 14 licenciadas en enfermería hicieron el juramento individual y colectivo respectivo, para luego recibir sus títulos en medio de la satisfacción de familiares y amigos que también asistieron a la ceremonia de incorporación. UNAE entregó certificados de aprobación a docentes de la Universidad Técnica de Machala. La Universidad Nacional de Educación entregó este jueves 28 de septiembre los certificados de aprobación de los cursos de capacitación sobre redacción de artículos científicos e inclusión en la educación superior, dictados a docentes y servidores de la Universidad Técnica de Machala. Para el efecto, se realizó en el Salón de Eventos, a partir de las 11 de la mañana, un programa académico con la presencia de Óscar Antonio Martínez Molina, director del Centro de Educación Continua de la UNAE, y José Ignacio Herrera Rodríguez, director de la Carrera de Educación Inclusiva de la UNAE. Durante el acto, se entregaron placas de agradecimiento a Óscar Antonio Martínez, director del Centro de Educación Continua, y Freddy Álvarez González, rector de la UNAE, por la cooperación brindada a través de las capacitaciones al claustro docente del alma mater orense. Cerca de 130 docentes de diferentes unidades académicas, en su mayoría de las de ciencias sociales, recibieron su certificado de aprobación por el curso de redacción de artículos científicos, realizado de abril a julio de este año, y el de inclusión en la educación superior, celebrado del 20 al 22 de septiembre. Las autoridades de la UMAX, de la Universidad Técnica de Machala, han tenido siempre, desde que comenzamos a compartir con ellos, una preocupación por la formación y la capacitación de su personal académico. Para nosotros, los profesores de la UNAE, fue muy interesante poder intercambiar con los profesores de la Universidad Técnica de Machala, interesados en el tema de la educación inclusiva, sobre todo porque pudimos, en el plano personal, conocer acerca de cuáles son las necesidades que tiene el docente universitario. Y desde los espacios verdes del Campus Machala de la UMAX, nos despedimos de este su espacio informativo semanal, UMAX Informa. Los vemos en una próxima entrega. ¡Hasta pronto! Dircon, dirección de comunicación.